¡Vamos! 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 Mira cómo baila, mira cómo goza, con su minifanda, mira nada más Mueve las caderas, mueve todo el cuerpo, y yo aquí mirando, no dejo de babear Mira sus piernitas, mira sus caderas, mira qué delicia, vamos a atacar Pero sorprendidos, quedan los muchachos, cuando entre sus manos, sienten a cagar Cuidado, cuídese muchacho, cuidado, quiere conquistar Cuidado, cuídese al himno y estado, cuidado, quiere conquistar Cuidado, cuidado, cuídese al himno y estado, cuidado, vaya a regresar Cuidado, 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 sabor Cuidado, cuídense muchachos Cuidado, nos quieren conquistar Cuidado, que andan disfrazados Cuidado, nos vaya a atravesar Cuidado, cuídense muchachos Cuidado, nos quieren conquistar Cuidado, que andan disfrazados Cuidado, nos vaya a atravesar Qué rico, qué rico Sabor a cuncia Eh, 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 eh Posa ese boquillo Sabor Oye, que bonito, que bonito Aguas, aguas, esa no es la de Raquel Cuidado, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito...